Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy yo, el mismo calvo de albudo de siempre, imaginaos eh, un día subo un vídeo y es otra persona. Bueno, puede pasar, alguien que os está intentando vender criptomonedas que se da mucho el caso de que roban canales de YouTube, espero que no ocurra eso, creo que tengo toda la seguridad que se puede tener. Cambiando el tema, Boku no giro gente, capítulo 10, la cosa está chunga chunga, Chiragaki se los está garchando a todos peluca. Creo que se debería llamar así toda la temporada, todo lo que queda de la temporada debería titularse Chiragaki se los está garchando a todos. Y algo dentro de mí, por una parte quiere ver muerte, aunque ya ha habido muertes, vale, pero algo importante la verdad. Creo que le daría bastante tirón, un poquito de drama, que de repente, no sé, le arranquen la cabeza a Bakugo y se salga la caluna vertebral. Choquese. Algo, un poco de chicha. Eh, pues bueno gente, vamos a comenzar. Recordad, tenéis la versión sin censura, aquí abajo justo en serían mis cataplines y no le he dado a rabar la versión sin censura, casi la cago ahora. Ahora la versión sin censura. No la había dado a rabar, casi la lío. Eh, pues lo dicho. Comencemos, gente. Eh, dejad un me gusta si queréis apoyar mi contenido y todas esas cositas bonitas. Let's go. Tengo agua. Tengo agua. Ah, es un día maravilloso. Espérate. ¿Cómo se nota cuando es el primero del día, eh? Que todavía no lo tengo puesto por los cascos. Ahora. ¡No! Que he quitado. Espera. ¡No! La estoy liando. Aquí. Se viene asado. Ah, claro. Claro, claro. Lo de la muerte de Bakugo no lo había dicho por decir. No me acordaba de que se le habían metido a Bakugo y no como se merece. Es cierto, habíamos terminado con Bakugo. No me acordaba, de verdad. Pero claro, mi subconsciencia me ha dicho de decir una broma parecida. que estoy medio dormido todavía. El que está dormido es mi gato, eh. Míralo. Está ahí dormido, cabrón. Qué vida, eh, la de un gato. En realidad, la vida del gato se parece mucho a lo de los streaming de éxito. Duermen, comen, se levantan, se ponen aquí, duermen. Bueno, que se quede dormido, que si no me interrumpe el visionado. Esco. No. No hay corazón perforado. No hay muerte. Está destrozado, eh. Staff. Ho, 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 ho. Pero bueno Deku Hostia que le va a robar Se lo va a robar El mundo Digimon ¿Dónde vamos ahora? Vale, volvemos a los interiores de Deku ¿Dónde vamos ahora? No puede hablar ni moverse bien Ok Se vienen porros, gente ¿Quién va a parar a este? En serio No hay nadie que pueda pararlo Bueno, se va a poner cachondo Se va a excitar muchísimo Imaginaos la poronga del bicho ese Literalmente te puede matar con su poronga Puede destruir edificios con su poronga Poca broma Esto es un villano No hay nadie que pueda dar No hay nadie que pueda dar Buena frase esa, la verdad O sea, el poder de ella era flotar Lo del hecho de que esté muy fuerte y pegue Hostia, es cosa suya Estos lores No hay nadie que pueda dar 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 Poder de la amistad Poder de la amistad No hay nadie que pueda dar Oh no, no hay nadie que pueda dar 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 No hay nadie que pueda dar